Hola a todos y a todas, soy Daniel Verdín, vidente de nacimiento y teoretista profesional. Como siempre, gracias por vuestro apoyo, gracias por seguirme en el canal. Vamos como otro día con un interactivo muy importante para todos ustedes. Quiero que de verdad lo disfruten, lo vivan, con mucha armonía, con mucho amor. Recordarles que todos estos interactivos, digamos de cierta manera, están trabajados energéticamente unas horas antes, en un estado de habitación. Conectando con la buena vibra para cambiar las situaciones, para cambiar. La idea es transformar y crear sueños realidad, hacer los sueños realidad y que todo vaya en la buena vía. Bueno, aquí como siempre tenemos el elefante negro con el mineral blanco, el azul con el mineral verde y el color gris plata con el mineral rojo. Vamos a utilizar hoy, muy importante, muy atento porque vamos con la diosa, con la diosa al oráculo que da mensajes muy positivos y también con el tarot del paraíso. Haremos lectura de tarot y evidencia para el amor. La pregunta de hoy es la siguiente. ¿Qué predicciones tenemos para esta última semana de octubre en el amor? ¿Qué predicciones vamos a tener? ¿Cómo va a salir todo? ¿Habrá un encuentro? ¿Habrá llamadas? ¿Se unirán? ¿No se unirán? ¿Va a ser todo? Vamos a ver qué nos marcan los arcanos y qué nos marcan la evidencia. Por lo cual yo quiero que ustedes estén muy atentos al día de hoy. Bueno, antes de empezar, a todas esas personas, recordarles que se suscriban al canal, que le den a like, compartanlo. Para esas personas que quieren ir en el sorteo de ese ritual para el viernes, tendremos una urna con todos los nombres, con todas las personas que se escriban debajo de los vídeos. Lo pueden hacer una y dos veces y tres veces, las veces que quieran, hasta llegar al viernes. El jueves ya se cierra en la noche y el viernes diremos las personas del ritual y también haremos un sorteo para una lectura y evidencia, ¿vale? Recordarles que lo haremos en directo. Recordarles que mañana martes y el jueves a las 6 horas españolas tendremos el chat en directo. Así que todas esas personas que quieran estar pendientes al chat para hacerme preguntas, ahí vamos a estar, ¿vale? Así que quiero que estén ahí con mucha fuerza y con mucha energía. Bueno, vamos a empezar con el elefante azul. A ver qué nos trae, qué es lo que va a suceder, cómo van a venir las energías. Y vamos a poner el elefante azul y en este caso el mineral verde, ¿vale? Y vamos a pasar directamente a la lectura del tarot. Así que vamos a hacer videncia y tarot, muy concentrados. Yo les agradezco todo de todo lo que hacen por mí. Y yo sé que estos vídeos les están ayudando, les están mejorando la vida. Y eso es el deseo y es lo que yo más quiero, que ustedes estén mejorando. Recordarles que si quieren una consulta o una evidencia en privado conmigo, tienen que consultar citas o por WhatsApp o el teléfono a fijo. Que hay una persona que se encarga para eso y les informa de una forma muy amable. Vamos a empezar, entonces, qué va a pasar en esta última semana de octubre en el amor, qué predicciones tenemos en el amor, cómo se va a ir dando todo y vamos a ver qué podemos decirles. Muy atentos, por favor. Y vamos a crear la buena vibra y la buena energía. Yo desde aquí les mando toda la energía, toda la vibración para todos ustedes, para ver qué nos marca. Bueno, vamos a poner tres líneas de cinco. A ver qué nos marca, qué nos dice, qué es lo que va a suceder. Cómo van a ir las cosas a partir de ahora. Muy importante que la información, si ustedes no se identifiquen, por favor, déjenlo correr al universo. Muy importante crear esa vibración y esa energía en estos momentos. Bueno, aquí tenemos la sota de oros, caballos de copas y tenemos los enamorados. O sea, que aquí ya de entrada les digo la tirada es importantísima, muy buena. Wow, para las personas de verdad que hayan elegido el Elefante Azul, porque les veo mucho movimiento y mucho cambio. Ahora vamos a empezar a descifrar, vamos a empezar a decir un poco lo que yo siento, pero les puedo garantizar que aquí hay una gran apertura, hay un gran cambio. O sea, veo unos picos de subida importantes después de tanto tiempo de lucha y entrega por parte de ustedes. Si es verdad que han influido gente y si hay gente del pasado que siga atropellando y siga siendo, creando una piedra en ese camino, creando unos bloqueos que no son positivos, que no están siendo buenos para ustedes. Por lo cual deben tranquilizarse porque les puedo garantizar que yo lo que siento en relación al Elefante Azul, que aquí hay un amor muy fuerte, muy, muy fuerte. De verdad se lo digo, por favor, dejen la mente fluir, deben tranquilizarse, deben criarse esa angustia, esos miedos, esos bloqueos, porque yo veo una gran apertura. Yo aquí lo que les diría es veo éxito y celebración en relación al amor. Veo aparte los propósitos, veo esos cambios como que van a ir a más de manera incondicional, ¿vale? Aquí lo que hay de base, aparte que es muy sincero, está muy unido y muy establecido. Es verdad que han querido sabotear la relación, han querido que esto se rompa, que esto no continúe, que esto no siga, por momentos muy importantes, por lo que puedo percibir aquí. Y sé que todo eso ha ido bloqueando y creando unos cambios bastante importantes. Yo lo que les puedo decir en estos momentos y les puedo garantizar que lo que viene va a ser para bien y va a ser algo en esta semana veo comunicación, veo reencuentro, veo algo, algo que va a mover toda la energía y va a empezar a canalizar. Lo que sí quiero que estén muy atentos y atentas ahora mismo es algo que les voy a decir de verdad, y esto quiero que se lo metan en la cabeza. Deben cambiar directamente de una los pensamientos y esa energía negativa, porque eso siento que está trancando muchísimo la relación. Está trancando no solo la relación, sino también todo lo demás, tanto la parte personal como la parte profesional. Como que todo va muy lento, como que de repente va bien, pero de repente se para. Pero ¿cuándo va bien? Cuando ustedes están bien, cuando confían un poquito, cuando vuelven a ilusionarse, pero de repente se para. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque es lo que está pasando aquí. Y yo estoy seguro, 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 que lo que viene va a ser es algo fantástico, algo próspero y de una gran apertura próximamente. Si no, tiempo al tiempo. Sea de lo que les digo, no boten la toalla. Yo sé que han estado al límite, sé que han querido botar la toalla, sé que no han querido seguir, sé que hay momentos que están hasta arriba, hasta la cabecilla, y yo les puedo garantizar que aquí el amor y el sentimiento que hay es total. Hay una energía y hay un amor incondicional, ¿vale? Que es lo que quiero que sepan en el punto cómo está la relación ahora mismo en relación al elefante azul. Así que bendiciones y mucha energía y vibración para ese elefante azul, para que todo prospere. Y lo tengo clarísimo, confíen en mi palabra, les doy mi palabra de fe y de confianza, que esto va a salir adelante sí o sí. Y yo les voy a ayudar por todos lados, les voy a dar toda la fuerza, toda la energía y todo el amor para que esto continúe, para que esto mejore y tenga ese gran cambio que tanto hemos deseado. Aquí está el amor marcado y se los digo de verdad. Y veo la fuerza, veo la lucha que ustedes han tenido incondicionalmente por esta persona. Esto es algo bendito, es bendecido y yo así lo conjuro de esa manera. Yo estoy seguro de que el amor que hay es intenso y es total, por lo cual deben confiar totalmente, porque aquí veo que esto va a crear una gran apertura, una gran apertura total hacia ustedes. Así que ya saben, vamos ahora, no se lo pierdan por favor, con la diosa que es el mensaje para ustedes y el tarot del paraíso para el elefante azul. Si ustedes tienen dudas, si tienen muchos pensamientos negativos, yo me llamo y les voy a dar la herramienta para cambiar esa energía, porque esa energía puede ser tóxica y negativa para ustedes. Vamos con la diosa del oráculo, vale, a ver cuál es el mensaje para la pregunta de hoy, qué predicciones hay en esta última semana de octubre en el amor. Y vamos con el elefante azul, o sea, que es lo que yo más deseo y lo que yo más quiero. Bueno, nos sale a Florida, diosa interior. Aquí nos marca claramente que debes despertar la diosa que llevas en tu vida a través de la danza, de los cuidados y de la misma y a acertar en lo divino. O sea, que eres una persona que puedes llegar a sanar, puedes ayudar, puedes conectar con lo divino, con lo más espiritual. Con eso, ¿qué les quiero decir? Que tienen la energía, la potencia, la fuerza para poder establecer las cosas. Así que la diosa les está marcando el camino. Deben intuir lo que ustedes intuyan, pero intuyan de una forma positiva para que todo vaya en el buen camino. Y eso es lo que yo les quiero marcar ahora mismo. Pasamos ahora al tarot del paraíso, a ver cuál es el mensaje para el elefante azul. Y quiero de verdad que lo marquen y lo piensen bien lo que les voy a decir. Wow, no es culpa tuya, no es culpa tuya, te lo está diciendo el mensaje espiritual. No es culpa tuya porque te has echado muchas veces la culpa de lo que sucede o de lo que hay. Vale, así que ya saben, no es culpa tuya. Atiendan al mensaje. Pasamos ahora directamente al elefante negro. Y con ello corresponde el mineral blanco. Vamos entonces a enfocarnos en el elefante negro. Las predicciones del amor para esta semana. Vamos a utilizar la evidencia y vamos a utilizar también todo lo que es la parte del tarot. Vale, vamos a ver qué nos dice. Así que muy atentos ahora, por favor. Y dejen fluir vuestra energía, canalice, proteanse de lo malo y darle a vuestros guías, a vuestros protectores que le transmute los pensamientos negativos en pensamientos positivos. Eso es algo que ustedes deben hacer a diario y más de una vez. Vamos a ver qué nos marca, a ver qué es lo que va a venir próximamente en relación en el elefante negro. Vale, y va a ser algo muy especial y muy importante. Bueno, aquí de entrada les puedo, a ver, cómo les puedo decir las cosas. Aquí está todo muy claro. Está todo muy marcado en los arcanos. Y lo que me llega les puedo garantizar que se van a flipar, se van a alucinar. Vale, porque yo sé que ustedes están en un punto y lo que voy a decir yo está en otro punto. O sea, esto es como el juego del no terminar. Bueno, de entrada, amor total. O sea, les mando la suma sacerdote y la sota de oro. Aquí se sale claramente el triunfo de ustedes, el éxito total. Siento que aquí el problema que se arrastra, que ustedes los tienen y les garantizo algo. Al final se lo voy a decir. Es decir, no pueden parar, no pueden parar como están parando. Tienen que seguir caminando y luchando. Estoy seguro de lo que va a pasar, lo que va a suceder y lo que va a venir próximamente. Y se acuerdan de decir mi palabra. Van a ver, va a ver como alguien va a intentar marearles, influirles e intoxicarles de esa persona. Van a intentar que dejes a esa persona, que tú te distancies, que rompas con esa persona. Porque ahora mismo hay una energía que yo considero que no es nada agradable, que es totalmente negativa, que es tóxica, que está alterando totalmente la situación. Y esto es lo que yo puedo sentir y lo que me marca en este momento. Está todo muy presionado, muy fuerte y muy al límite. Y esto es lo que sé que está haciendo un daño total y es lo que me marca y lo que siento en estos momentos. Por lo cual el punto de partida que yo siento ahora mismo es importante para ustedes. Por un lado, siento que en estos días va a haber una llamada, va a haber un encuentro, va a haber un propósito importantísimo entre ustedes. Pero lo que yo veo es que tienen que sanar el pasado. Aquí hablan un poco de ese pasado que sigue siendo mella en vuestras vidas. Porque eso hace que proyecten cosas de ese pasado consciente o de una forma subconsciente. Por lo cual las cosas a veces se atropellan justamente por ese dolor que llevan dentro, por todo lo que han vivido y por todo lo que han ido pasando. Y eso es lo que yo quiero definir ahora mismo. Yo les puedo garantizar, les puedo garantizar algo que sí sé y siento por todos lados, que vienen cambios. Y los cambios que vienen son de 180 grados. Pero unos cambios tan fuertes que ustedes mismos se van a sorprender. Por el giro tan fuerte, tan brusco, tan drástico, pero para bien. Va a pasar de la noche al día. Es verdad que hay muchas energías que están bloqueando, que están creando estancamiento, que están creando un bloqueo importante. Al final les hablaré de las energías. Por eso quédense hasta el final del vídeo para explicarles algo. Y yo les puedo garantizar que esta relación va a tirar, va a ir hacia adelante. Va a haber cambios, van a haber cosas que ustedes mismos se van a sorprender por cómo van a venir las cosas a partir de ahora. Por lo cual, tanto el amor, la vida personal, profesional, económica y salud, tiende que ir de la mano. Porque en este caso, el amor va unido a todo lo demás. Y eso es lo que yo siento aquí. Y les puedo garantizar que va a haber unas personas que ustedes confían, que no deberían confiar tanto. Que es la que yo siento que está moviendo lo que nos debe mover, y la que está llevando un poco las cosas al límite. ¿Vale? Esto es lo que siento y es lo que me llega en este momento. Por lo cual, yo sé que viene un proceso, sé que vienen unos cambios y sé que vienen unas situaciones que son importantes. Por lo cual, aquí podemos hablar de continuidad, hablo de amor, hablo de sentimientos y pronto, en esta semana, van a tener muchos, van a ver muchos movimientos, van a ver muchas cosas que es lo que les va a dar a ustedes esa seguridad y esa gran confianza. De todas formas, recordarles siempre que esto es una lectura generalizada. Si ustedes, alguna cosa se les queda un poco en el aire, tienen la ansiedad, tienen la angustia, por favor, cojan el teléfono, marquenlo en WhatsApp, teléfono para hablar conmigo, ahí les van a decir, para concretar bien todo esto. Porque ustedes no pueden seguir sufriendo, no pueden seguir como están. Tienen que ya romper con toda esa energía negativa y empezar de verdad a tirar de una forma diferente hacia adelante. Ten fe y lo conseguirás, ten fe y lo conseguirás. Esa es la frase que yo siempre les digo. Lo que tienes que ir hacia adelante y no hacia detrás en ningún momento. Esto en relación a lo que es el elefante negro. Vamos ahora con la diosa. A ver cuál es el mensaje. Qué es lo que va a pasar, cómo van a ir las cosas a partir de ahora. Deben confiar más en ustedes porque la intuición de ustedes, la energía que ustedes tienen es muy pura. Y a veces cualquier persona negativa les puede bloquear por completo. Aquí tenemos la diosa de Nea, sabiduría interior. Sabes qué hacer, así que da los pasos hacia adelante sin demora. Lo vas a conseguir. La diosa Atenea, ten fe en lo que vas a hacer, así que da los pasos sin demora. O sea, vas a conseguirlo. O sea, aquí lo marca claramente. Sabes qué hacer, confía en tu seguridad interior y da los pasos apropiados sin demora. Vale, esto es para el elefante de color negro. Pasamos ahora al tarot del paraíso. A ver cuál es el mensaje para el elefante negro. Muy importante. Qué nos marca el elefante negro. Y aquí nos dice, no debes sentirte culpable de nada. Vale, es un mensaje muy directo. Tómenselo como quieras. No debes sentirte culpable de nada. Así que, tómenselo como digo yo, con mucha fuerza el mensaje que nos quiere decir. Y yo sé que por ahí van los tiros. Vamos ahora, pasamos ya directamente al elefante gris plata. Yo espero que lo estén pasando bien. La verdad, quiero que ustedes conecten con la lectura. Creo que conecten con la evidencia. Cualquier duda ya saben. Vamos entonces, vamos a concentrarnos para la evidencia, para el elefante gris plata. Un, dos, tres, comenzamos. Vamos a ver qué nos marca, qué nos dice. Y qué es lo que va a suceder en relación al elefante gris plata. A ver, la pregunta es, ¿qué predicciones tenemos en esta última semana de octubre? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se van a mover los hilos? ¿Si va a pasar algo nuevo? ¿Si van a haber cambios? ¿Si van a haber distanciamiento? ¿Qué es lo que va a suceder? Ponemos tres líneas de cinco, muy conectados, en una actitud energética muy importante a partir de ahora. Bueno, algo que les quiero decir. Aquí vamos a marcarlo por aquí. Vamos a poner la estrella. Tenemos, aquí tenemos, perdón, copas y tenemos haz de copas. Bueno, esto está, a ver. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado en el sentido. Bueno, vamos a ver cómo se los explico para que no se lo tomen, se lo tomen realmente bien, porque se lo tienen que tomar bien y todo lo que yo digo se lo tienen que tomar bien. Pero hay algo que quiero que sepan. Cuidado porque aquí hay enemigos a la vista. Hay gente, hay envidia, hay influencia, hay una persona que quiere hacer leña de amor caído. Es como alguien que quiere, hay una maldad marcada. O sea, hay como una especie de negrura oculta que quiere afectar esta relación. Y eso es lo que está afectando muchísimo últimamente la parte sentimental de ustedes. Es la que está, por momentos, creando grandes bloqueos y grandes situaciones negativas por lo que yo puedo percibir aquí. Así que debemos tener mucho cuidado porque sí es cierto que yo noto y percibo que hay muchas personas que están intentando enfrentar y bloquear todo esto. Aparte, la energía que han ido agarrando ustedes en el estado que están, que es un estado muy negativo y energéticamente les está bloqueando y les está afectando. Cuidado con eso porque eso hace que ustedes vayan un poco arriba y abajo. Ese es el efecto de ustedes, cómo van para adelante y de repente vuelven hacia atrás. Porque ya ustedes no confían, no tienen la seguridad, les crea una angustia permanente y eso hace que nuestro nivel de vibración energético de ustedes sea negativo. Tenga a estar en negativo. ¿Y eso qué hace? Que todo se paralice, que todo se pare. De repente camina, de repente se para. De repente camina, de repente se para. Eso es lo que estoy viendo en el elefante gris plata. Pero sí es cierto que próximamente va a haber un encuentro donde se van a hablar muchas cosas que para ustedes van a ser importantes. O sea que entra en un abanico de cosas que sé que van a ser probablemente muy positivas y les va a dar una energía bastante clara. O sea que las cosas van a mejorar pronto y eso quiero que se lo metan en su mente. Es verdad que aquí hay cosas que están acaparándose, que están haciendo un efecto negativo y quieren traicionar, quieren que esto se rompa, quieren que esto se vaya a un sitio que no les digo dónde, pero no quieren el bien para esta relación. Por lo cual, lo que les quiero decir, que ese encuentro y esa llamada y ese acercamiento que veo próximamente en estos días van a tener resultados positivos, resultados prósperos. Pero cuídense de esas energías, de esas envidias que yo sé que están creando un efecto muy negativo a los que hayan regido el elefante gris plata. Por lo cual, confíen en mi palabra. Ahora, esto se salva y yo veo como ustedes cierran ese ciclo, pero hablen un nuevo ciclo de vuestra vida. Es como que todo va a ser muy novedoso, muy movido, muy cambiable, pero sé que lo próximo que van a vivir les va a dar una fuerza y una estabilidad muy importante. Vale, esto para el elefante gris plata. Por favor, quédense al final para decirles un poco qué deben hacer para conectar con las buenas energías. Vamos ahora con la diosa, a ver cuál es el mensaje para el elefante gris plata. Bueno, nos habla la diosa Hechicere. Él es una persona mágica que puede manifestar sus clases e intenciones en la realidad. La diosa Hechicere es una persona que puede manifestar todo lo que se propone, todo lo que establece hacia ustedes. Así que yo siento que es totalmente positivo. Vamos ahora con el tarot del paraíso para el elefante gris plata. A ver cuál es el mensaje, qué podemos decir a partir de ahora. La tierra es nuestra escuela. O sea que lo que ustedes están viviendo, todo lo que ha pasado, la tierra es nuestra escuela. Esto es en relación al elefante gris plata. Así que deben conectar totalmente con esa energía. Deben conectar de buena manera. Bueno, estamos ya terminando. Espero y deseo con todo el amor del mundo, de verdad, que a ustedes les ayude este interactivo. Que sé que les está ayudando. Sé que les está haciendo ver las cosas diferentes. Recordarles siempre que para que las cosas caminen, para que las cosas se den, no solo es la información, sino también es la energía que ustedes pongan. El cariño, el amor, la vibración, los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Todo eso junto va a hacer que todo esto prospere y que haya un cambio importante en vuestra vida. Tienen que mantenerse constantes. Tienen que tener perseverancia. Tienen que mantener la continuidad y lograrán vuestros éxitos, vuestros logros, vuestros triunfos, que son solamente de ustedes. Nada más. Y que nadie venga a robárselos. Que nadie se los quite vuestras ilusiones. Transformemos nuestras vidas. Cambiemos. Y también muy importante que vuestros sueños se hagan realidad. Y lo tengo seguro que va a ser así. Por lo cual yo voy a ser partícipe de que ustedes logren vuestros objetivos, logren vuestros fundamentos. Vuestra felicidad depende de lo que empecemos a hacer a partir de hoy. Así que por favor creen un ambiente armonioso, creen amor, creen una buena vibración, una buena energía para que todo vaya hacia adelante de manera totalmente positiva. Yo desde aquí lo que les pido, si les ha gustado este interactivo de hoy, que les den ese humilde like para ayudar al canal. Compártanlo, suscríbanse al canal, denle a la campanita y escriban debajo los vídeos. Para ese sorteo del ritual del viernes, tienen que darle a like y todo lo que les estoy diciendo. Más también para el sorteo de esa lectura y evidencia en privado conmigo. Recuerden poner debajo los datos, darle a like y suscribirse. Y si quieren una consulta conmigo en privado, ahí sale el whatsapp y el teléfono fijo. Recordarles que no es la información, sino también ir al foco del problema para darle una solución. Así que desde aquí, yo desde aquí les mando toda mi energía, toda mi vibración. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.